A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 19 de octubre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se establece en el marco de tiempo diario de la acción de la BBC. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico diario, en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de la BBC que rompe su desplazamiento alcista en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 7.500 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 8.200 pesos. Para este marco de tiempo establece una estructura lateral. Por su parte la acción de ETB con una zona de resistencia técnica ubicada en los 140 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y como el activo cierre en mínimos históricos ya no presenta niveles de soporte técnico. En su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia al Cementos Argos con una resistencia técnica cercana a los 2.500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y como el activo cierre en mínimos históricos ya no presenta niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia al Grupo Argos con una zona de resistencia técnica cercana a los 6.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona y como el activo cierre en mínimos históricos ya no presenta niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. Proseguimos este informe técnico diario con la acción de Preferencia Laval que establece un nivel de soporte técnico diario ubicado en los 536 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 600 pesos, incluso ajustada a su VMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. Por su parte el índice MSCI-Colcap que elaboró Nabel envolvente de la jornada inmediatamente anterior y establece un nivel de soporte técnico ubicado en los 1.165 puntos, este nivel que vemos en esta zona y un nivel de resistencia técnico cercano a los 1.240 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una zona de resistencia técnica ubicada en los 35.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y un nivel de soporte técnico demarcado en los 33.200 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. El activo estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia técnica debería ubicarse en niveles superiores a los 35.500 pesos. Para este marco de tiempo se conserva la tendencia bajista. La acción del Banco de Bogotá con una zona de soporte técnico ubicada en los 28.000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 30.700 pesos, incluso ajustada a su VMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Celsia que sigue conservando como soporte técnico diario los 2.900 pesos y una resistencia ubicada en los 3.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con un nivel de soporte técnico ubicado en los 3.100 pesos y una resistencia cercana a los 3.700 pesos. Para este marco de tiempo se conserva el desplazamiento lateral. La acción de Canacol que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 7.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su VMA de 40 días. En cuanto a su nivel de soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 6.900 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria elaborando velas tipo Doji. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 16.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona que corresponde al año 2019. En cuanto a su zona de resistencia técnica más cercana quedaría ubicada en los 16.500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Ecopetrol que sigue conservando como soporte técnico diario los 2.150 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y una resistencia cercana a los 2.400 pesos. Para su marco de tiempo diario se conserva la estructura lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá con una zona de soporte técnico ubicada en los 1.800 pesos y una resistencia cercana a los 2.000 pesos. Para este marco de tiempo se conserva el desplazamiento lateral. La acción del Grupo Olívar con un soporte técnico diario ubicado en los 50.000 pesos y una resistencia demarcada en los 54.000 pesos. Para este marco de tiempo se conserva la estructura alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria elaborando velas tipo Doji por segunda jornada consecutiva, soporte técnico ubicado en los 9.700 pesos y una resistencia ubicada en los 11.000 pesos. Para este marco de tiempo se conserva el desplazamiento lateral. Por su parte la acción del Grupo Surordinaria con un nivel de soporte ubicado en los 35.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los 42.500 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva lateral. La acción de ISA con un soporte técnico diario ubicado en los 17.400 pesos y una zona de resistencia cercana a los 19.000 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Mineros que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 1.830 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ya muy cerca a su EMA de 20 días y un nivel de soporte técnico cercano a los 1.700 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencial Banco Colombia con una zona de resistencia técnica ubicada en los 31.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 28.400 pesos. Este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. El activo estaría tratando de elaborar nuevamente máximos y mínimos mayores pero para que tomen relevancia técnica el título debería ubicarse en niveles superiores a los 31.000 pesos. Para este marco de tiempo se conserva la tendencia bajista. La acción de Preferencial Corficolombiana con una resistencia técnica ubicada en los 15.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 13.500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. Proseguimos con nuestro informe técnico diario en la acción de Preferencial La Vivienda con una resistencia técnica ubicada en los 32.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que se ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 28.000 pesos. Para su marco de tiempo diario el desplazamiento se conserva lateral. La acción de Preferencial Grupo Sura con un nivel de soporte técnico ubicado en los 12.000 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 13.300 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. Proseguimos con la acción de Terpel con una resistencia técnica diaria ubicada en los 8.300 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 7.700 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la estructura lateral. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Promigas con una resistencia técnica diaria ubicada en los 4.850 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 días en cuanto a su zona de soporte más cercana estaría ubicada en los 4.180 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.